La gente está preguntando ¿Qué es lo que traigo? Yo le respondo Salsa buena Me paso de baile en baile Y me pregunta Yo le contesto Salsa buena Y como le sorprendió Esta salsa buena A ver la rumba que tiene La orquesta nueva A ver la salsa que tiene nene La orquesta nueva Salsa buena Salsa buena Ay, mía, cuidao que te quema Oye, esta salsa, oye, si es pura cantera Salsa buena Salsa buena Oye, salsa bien buena Ey, damas y caballeros Esta es la nueva Salsa buena Salsa buena Ay, vacílalo ahora Le grita Oye, mira, baila, mi nena Salsa buena Salsa buena Salsa buena Salsa buena Oye, yo sé que te va a gustar No te llamas y la aloje, mi nena Salsa buena Salsa buena Ay, mía, ten cuidado, mi hermano Porque la nueva vieja cabal Salsa buena Salsa buena Oye, yo te juro por mi madre La orquesta nueva Hoy es la primera Salsa buena Salsa buena Me paso, me paso De baile, baile La gente me pregunta ¿Qué es lo que traigo? Yo le respondo Oye, mamá Oye, mamá Me voy a gustar Ay, 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 ay Salsa buena Salsa buena Ay, mía, yo sé que con qué está Ahora sí voy a llegar Salsa buena Salsa buena Oye, mía, yo y Chalita Emo A la gente boricua Salsa bien buena Salsa buena Salsa buena Ay, salsa bien buena Y damas y caballeros Esta es la nueva Salsa buena Salsa buena Ay, no, no, no Te meta con esta Porque tú nunca podrás Oye, te lo dije Y no me creerán Y no, 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 no Y no, 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 no Me te mando el ru no ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo!